La queja de la Asociación de Comerciantes y los Independientes no se hizo esperar en la frontera con Pedernales tras la permanencia en el cierre de las ventas de intercambio doméstico comercial entre Haití y Dominicana a través del mercado binacional los lunes y viernes. El de aduana te da el permiso, uno de J2 te desautoriza, entonces ¿qué estamos? ¿En manos de quiénes que estamos? La apertura de las ventas en la producción agrícola y artículos manufacturados le daría un giro a la maltrecha economía de los residentes de esta frontera y sostenimiento a la alimentación a cientos de haitianos que suplen negocios y hogares del comercio local. Porque la crisis está muy mala y dejando entrando eso es muy bueno, muy importante. Sin embargo, mientras el mercado dominicano permanece cerrado y las venduteras y comerciantes sin operaciones, los haitianos instalan centros improvisados de expendio de ropas, productos agrícolas y otros. Yo estoy agarrando mi oreja allá abajo y agarrándome a otra, esperando mi mercado que me lo arreglen rápido, ya, que ya está bueno. Pero uno lo que está aquí llevándose al diablo, no, así no, va un solo nada más y los haitianos, no, ya está bueno. Quiero y pido al gobierno que por favor que se abra la frontera, para que se dinamice la economía de la provincia. El temor es latente en ciudadanos por un posible contagio ante la falta de seguridad sanitaria. Con queja permanente de ciudadanos que aseguran el ayuntamiento es diligente en cobro más de lo debido, pero no presta atenciones al protocolo de salud. Esto se le fue de las manos a las autoridades y cuando llega un brote se escuchó el odio pedernal. El pedernal nunca se le había visto en la situación, nunca, nunca se le había visto. Esto es lo único que hay. ¿Por qué me cae un descontrol? Descontrol totalmente, totalmente descontrol. Hay que abrir el mercado binacional de nosotros, porque así se cogen muchas luchas. Y estamos pasando demasiada lucha los camioneros para conseguir algo. Son miles las posibilidades que existen del contagio del COVID-19, de continuar la situación de descontrol sanitaria en las diversas áreas donde se instalan los vendedores de productos agrícolas en esta zona de la frontera. En un reporte especial para el Nacional Digital desde la frontera con Pedernal es donde comienza y termina la patria.